¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es el señor? ¿No lo escribo? ¿Pero lo escribo? ¿Por qué? ¿Por qué escribo porque lo escribo? ¿Por qué me escribo? ¿Esta es el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me escribo? ¿Cata que se siente? ¿Era preguntan? ¿Era preguntan? ¿Era preguntan? ¡Capsura! ¿Hay una vainera, eh? La vaina es mi... Me atravese, la vaina es mi... La Iglesia de Salvador Como si hay que irse Que se me acerque En el que me acerque En la tu vida En la tu vida En la tu vida En la tu vida Y quizás me acerque En la tu vida En la tu vida ¡Gracias por ver el video!